¿Qué tal, cilindros? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una vez más, en el NBA 2K15, en este modo carrera, con Special K, por supuesto, y bueno, 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 como se están poniendo las cosas, porque como veis, sí, señores, llegamos al cuarto partido, pero antes de nada, antes de empezar con el tema del partido, a empezar a grabarlo y todo eso, os quiero enseñar algo, os quiero enseñar algo. En el último partido se me desbloquearon un par de atributos y uno de ellos es este, ¿vale? Alcance ilimitado, un jugador con la insignia alcance ilimitado tiene mayor porcentaje en acierto en triples, una mejora de plata u oro aumenta el porcentaje de acierto, como veis, lo he aumentado hasta el final, porque es verdad que últimamente estoy tirando mucho de 3, estoy metiendo mucho de 3 y es algo que me conviene, realmente, me conviene muchísimo. Como veis, el chupón también lo subía al oro, no sé si lo visteis, y el tema de el interceptor, efectivamente, también me han dado la señal, el emblema o la insignia, mejor dicho, del interceptor, un interceptor es un especialista en intentar robos de balón en las líneas de pase, una mejora de plata u oro genera más robos en las líneas de pase. Eso significa que cuando tú estás defendiendo a un jugador y le van a pasar el balón, tienes más posibilidades de robarla ahora que antes. O sea, ya tienes posibilidades con la insignia de bronce, pero al haberla mejorado a oro, pues me imagino que tendría más todavía. Pero bueno, ahora sí que sí, chavales, vamos allá, vamos a por el partido, claro que sí. Último partido, vamos 3-0 contra Miami Heat, jugamos en casa y vamos a ver si pasamos a finales con este último partido. Deciros, el primer partido ya lo visteis, ganamos de 3, el segundo fue un poquito más fácil y el tercero me costó, el tercero me costó bastante, no creáis porque hay ciertos momentos del partido en los que voy perdiendo, en los que voy por detrás en el marcador, en los que son muy difíciles, ¿vale? Y tengo que estar muy concentrado, muy focus, que se dice, muy centrado en ganarles porque es muy jodido. Estamos en semifinales de playoffs, chavales, pero antes de nada unas fotitos, pim pam, pim pam, pim pam, por aquí. ¡Bú, qué guapo estoy! ¡Épale, épale, épale! ¡Claro que sí, claro que sí! Especial que nos tenemos que poner a tope, chavales, tenemos que ponernos a tope. Vamos allá, bandera estadounidense en lo alto, ¿por qué? Pues porque jugamos en Estados Unidos, claro que sí. ¡Vamos allá, sí señor! Todo el público en pie, claro que sí, jugamos en casa, podemos meterles otro 4-0 a Miami y vamos a ver si sale así. Perdemos el primer balón, como de costumbre, y va Chalmers. A ver qué dice Chalmers. No dice nada, bloqueo directo a Wade. Cuidado con Wade porque se está marcando unos partidazos que os quedáis loquísimos, ¿eh? Os quedáis loquísimos con los partidazos que se está cascando el cabrón. ¡Ay, Dios! Va a tirar, tiene que tirar, ¿eh? Tiene que tirar... ¡Buf! Menos mal que ha andado a Wade. Balón parado a la Dipo, vámonos. A ver qué hizo la Dipo. Dentro. ¡Ah! ¡No! ¡Bushe! ¡Bushe! Que ese balón era tuyo, ese rebote. Vale, vamos a pararnos un poco. Y por culpa de estar mejorando las insignias, ya sabéis que para mejorarlas tienes que gastar monedas, no he mejorado nada del tema de atributos. Pero claro, tiene una cosa a Quito para ponerle a otra, obviamente. No va. No va. ¡Venga, hombre! Venga, hombre, va a meter esa. ¿Habéis visto, no? O sea, está tirando muy bien y está jugando... ¡Ay, Dios, que la pierdo! Está jugando muy bien, ya os digo. Pero yo mejor. ¡Ay, qué mal he tirado! ¡Ay, qué mal he tirado! Chupón. Chupón plus. O sea, chupón esto. O sea, no me ha dado alcance ilimitado. Vaya por Dios. Supongo que el alcance ilimitado también tendrá que ver con el tema de tirar desde lejos, ¿no? O sea, por mucho que me la hayan dado por meter bastantes triples, supongo que tendrá que ver con el tema de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, qué liada! ¡Venga, hombre! Pero ¿cómo has anotado eso? Chocándote contra el poste y cayéndote y vas a meterla. Venga, no te lo crees ni tú. No la pierdas. ¿Me piro? ¿No me piro? Buen tiro, este sí. ¡No! ¡Ah! Como veis, estoy abusando bastante del triple. Y es porque las meto. O sea, de vez en cuando ya estoy teniendo... De vez en cuando no, estoy teniendo bastantes buenos porcentajes. Rondarán el 60% los porcentajes en triples. Pero luego, claro, luego te viene vos. ¿Y qué os he dicho? Me está costando mucho. Me está costando mucho. Y un momento antes de nada, que luego siempre se me olvida. Vamos allá. Ahora sí que sí. Yo no quería esto, ¿eh? Eso. Ahí. Vamos a dársela aquí a Oladipo. A ver qué dice Oladipo. Buen tiro. ¡No! Me estoy adelantando mucho, tío. Cero puntos en dos minutos y pico. Casi nada. Y ahora meter a este como si, ¿sabes? Vámonos, vámonos. Hay que correr, hay que correr. Estamos necesitados. Oladipo. Menos mal, menos mal. Tercer triple. A la tercera va la vencida. Claro que sí. Y a partir de ahora para arriba, chavales. 6-3. Eso es lo malo. Vamos perdiendo de 3. Primer cuarto. Un par de minutillos. Nos ha costado anotar. Estamos solos nervios. Los nervios del directo, chavales. Cuando juego, la verdad es que juego mucho más calmado. Cuando juego yo solos, fuera de cámaras. Quiero decir... ¡Ay, Dios! Cuidado, cuidado con Wade. Cuidado con Wade. Uf. Vamos a dársela a Tobías. ¡Vamos, tu payas! ¡Tu payas! Desde aquí, ¿sabes? Imagínate. Vamos a dársela ahí a Gordon. A ver qué dice. Porque tiene buena... Tiene buenos movimientos, ¿eh? Gordon en el poste ahí contra vos, que encima es muy largo. Y Gordon, no os creáis que es un poste muy alto tampoco. Y tiene muy buenos movimientos. La verdad es que me gusta mucho. Anota mucho desde debajo de la canasta. Balón para vos. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Se me va. Se me va. No sé ni cómo. ¡Ay, Dios! He saltado pues yo que sé por qué. A ver. ¡Nudito! ¡Nudito! Cuidado aquí. Cuidado aquí. Todavía no he podido usar mi emblema de... ¡Es mío! ¡Uf! ¡A correr! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Qué tapón me acabo de poner! Se la tendría que haber dado. Esta sí, esta sí. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Esta sí. ¡Hostia! Con toda la fuerza ahí. 33% en tiros de campo. La verdad es que no es muy buen porcentaje. Pero mirad. En playoff llevo una media de 43 puntos por partido. ¿Cómo os quedáis? Ya he hecho mi récord de anotación. No sé si lo hice con vosotros o no. 57 puntos en un partido. Creo que lo dije en el vídeo anterior. Me suena. ¡Ay, Dios! Que se me va. Este sí que tira. Este sí que tira. No. Este sí que no va a tirar. Este sí. El balón es mío. Es mío. Buena defensa del equipo. Claro que sí. ¡Tobayas! Vamos a correr, Tobayas. Hasta adentro. Hasta adentro. Ay, Dios mío. Qué hostia me ha dado. Es que me cago en sus muelas, tío. Me cago en sus muelas. ¿Cómo odio eso? ¿Cómo odio que me cambie? Menos mal. ¡Vamos, Tobías! ¡Corre! ¡Tobayas! ¡Tobayas! ¿Cómo me meto con el pobre Tobayas? Vale, pues ya vamos ganando. Parcial de 7-0. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oladipo que no son horas. Que no son horas de perder balones. No son horas de perder balones. ¡Ay, Dios! Que la lío. Para la derecha. Para la derecha. Ahí está. A ver. Dime, Duany. Duany, Duany, Duany. ¡Eh! Está pasado ahí. ¡Madre mía! ¡Qué corte de cámara! Vamos para afuera. Oladipo. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Robo y triplazo. ¡Madre mía! El robo ese ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular. Ha sido una subida de frames. Yo creo que me ha subido a 90 FPS de repente. ¡Pum! Ha sido increíble, tío. Ha sido increíble. Os lo juro, ¿eh? ¡Madre mía! Ah, pues acabamos de... Como veis, acabamos de usar nuestra insignia de interceptor. Y parece ser que ha servido de mucho subirla hasta el oro, ¿eh? Ha servido de mucho. Balón para Charmers. Charmers. Este no va a tirar. ¿Si tira? Ah, que encima las mete. Que encima... Primera noticia, chavales. Primera noticia de que Anderson supiera tirar. A ver. Cuidado aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Un poquito más. Ahí está. ¡Buen tiro! ¡No! Venga, hombre. Pero si lo he hecho perfecto. No me rayes. Balón abajo. Cuidado ahí, cuidado ahí. Balón es mío. Balón es mío. No es mío. No es mío, pero casi. Cuidado aquí. La puerta atrás, chavales. La puerta atrás. Balón para Ennis. Que yo no le conozco. Personalmente no tengo ni idea de quién es. Mac Roberts. Cuidado con el Rullos. Sabes que las mete de tres. Cuidadito, ¿eh? Este sí que tira. Y la mete. Me cago. Para empatar el partido. Te daban una patada en la boca. Yo ya ni me muevo. Porque para un segundo y pico. A ver si la mete. No. Demasiado lejos. Pues nada, chavales. Final del primer cuarto. 10 a 10. Empate a 10. Y yo no sé cuántos voy. Yo voy 8. Ya ves tú. He metido una bandeja y un par de triples, ¿no? Creo que sí. Vamos allá. Vamos a pedirle aquí. No. Pero ¿qué me estás contando? Pues estoy tirando súper bien. Estoy tirando súper bien. Quieto, no sé qué. Yo a quien pillo, por cierto. A este. Al que justo al que va a tirar. Ah, que lo he taponado. Pensaba que había sido un pase. Había ido tan recto y tan derecho a por McRoberts. Que digo, pues le habrá sido un pase. Pero no, no. Taponado que se ha llevado el enano. Ay, Dios. Ay, Dios. Den. No. Elis. Entis. Es mío, es mío, es mío. Buenos rebotes. Vamos a darse la Harkless. A ver qué hace. A ver qué se cuenta. Estoy abusando un poco del triple, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pero bueno, también he hecho entradas. Pero es que la verdad es que lo que tengo ganas es de mejorar el atleta. Para volver a entrar, ¿sabéis? Porque mejorando el atleta no solamente seré más rápido a la hora de penetrar. Sino que también haré mates. Y in your faces y todo eso. Entonces estoy esperando a eso. Porque también con el tema de las bandejas. Como no lo tengo muy subido todavía. Ay, Dios. Rebote. Putos. No me gusta, ¿eh? No me está gustando. No me está gustando. Nos están aguantando mucho el ritmo. Tenemos que despegarnos de ellos ya, tío. Tenemos que empezar a defender bien. Que no nos cojan los rebotes. Y todo eso. Porque si no vamos a estar jodidos, jodidos, chanales. Vamos allá. Buen tiro. ¡No! Decidme, tío. O sea, estoy tirando quieto. Estoy tirando prácticamente perfecto. Y no meto una, tío. No meto una. Qué triste. Vamos allá. Cuidado con Wade. Que ahora vamos de escoltas. Llevamos un rato de escoltas. Balón dentro. McRoberts solísimo. Y encima saca la falta, tío. Pero ¿queréis defender un poquito ahí abajo? Que nos están partiendo el orto. Encima este. Pues si tira bien detrás, tirará bien los tiros libres también. Primero dentro. Segundo dentro también. Voy de base. No, no voy de base. No sé. Buf. No me convences nada, eh. A ver. Hola. Eso sí. Parece que solamente los meto si los tiro perfectos, tío. Si no los tiro perfectos, es imposible, eh. Vamos allá. Ganamos de dos. Cuatro minutos para el final del cuarto cuarto. Y hay que seguir. Hay que defender, chavales. Hay que defender a tope. Vamos. Madre mía. O sea, vale que digo. Que hay que defender a tope para que no defendamos una mierda, ¿sabes? Hasta dentro. Vamos. Buena bandeja. Buena bandeja. Uf. Por lo menos provocamos falta de doing weight. Ya sabéis, es uno de sus pilares. Vamos con el primero. Venga, hombre. Venga, hombre. Pero si los estoy tirando perfectos, tío. No me jodas. Es que es increíble. Si no los tiro así, con el verdito ahí, nada. No hay manera, eh. Increíble, macho. Vamos allá. Cuidado con weight. Ay, Dios. Ay, Dios. Mía no, eh. Mía no. Voy más puntos que otro equipo entero. Voy 15 puntos de los 17 de mi equipo. Cosa que no está mal, pero al banquillo. Vamos al banquillo. Me dejo caer, claro que sí. Seguimos ganando de dos. Y sigo yendo de escolta, parece. Ah, no. Voy de base, voy de base. Pillo a Chalmers. Cuidado ahí abajo, que estamos ahí. ¡Ugh! Que te paro. Cuidado aquí. Cuidado. La pillé. No la he pillado. ¿Has visto? Parece que mis brazos son más largos. Ahora como tengo la insignia de interceptor en el oro, parece que tengo unos brazos, vamos, kilométricos. Cuidado aquí. Cuidado ahí a vos. Ahí está. No, no puede meter eso. No puede meter eso. Con una mano en la cara. Bueno, ¿qué en la cara? Yo creo que incluso ha atravesado el brazo del balón, tío. ¡Venga, hombre! Me cago en sus muertos. Así te lo digo. Nada, nada. La cara está fácil. O sea, encima... No han sacado el 2 más 1, no sé por qué. Qué falso, tío. Qué falso. Ese pavo que debería de estar Chalmers en el robo debería de estar mucho más pegado a mí. Y justo cuando voy a pasar, de repente aparece dos metros más atrás y le da tiempo a robar el balón. No es creíble, tío. No es creíble. ¿Qué queréis que os diga? Vámonos. Vámonos hasta adentro. No. Pero si le he dado a pasar. O sea, le he dado a tirar, pero después le he dado a pasar. Madre mía. ¿Qué os he dicho? Si no lo tiro perfecto, no entra. Es increíble. Increíble. Y preguntaréis, ¿por qué no los haces los dos perfectos, K? Pues porque no, tío. Porque yo qué sé, soy humano y no controlo bien. Cuidado abajo, cuidado abajo. Con Dengue. Dengue, Dengue. Se la van a dar a Dengue. Ay, Dios. Le he dejado vendidísimo, eh. Lo siento, compañero. Pero tú podías haber saltado a taponar también, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Pues van ganando de dos. Parece una tontería, pero van ganando de dos. Ahí está. Vamos, Gordon. Claro que sí. Ah, qué pena que haya sido de dos. Pero bueno. Buena asistencia, chavales. Buena asistencia. Buenos punticos. Hay que seguir anotando. Ay, Dios. Es que se va como, como vamos. Como de la mierda, eh. Como si no fuera nadie, tío. Igual, igual. Ay, Dios. Vamos allá. Balón para Charles. Ah, no. Balón para Ennis. Ahora, es que ¿veis? ¿Qué os digo, tío? Que hace lo que quiere. Da un paso y ya se ha ido de mí. Y no puedo hacer nada. Da un paso y se ha ido de mí. ¿Qué queréis que haga yo? ¿Veis? Y él, por lo menos, parece como que amarra. No sé. Yo no sé. No lo veo justo. Pero ahora te casco este triplazo. Y te quedas loco, pavo. Te quedas loco. Claro que sí. Triplazo. Para ponernos un punto arriba. Veinte segundos. Me imagino que agotarán la posesión. Me imagino. No se puede que no. Le voy a dar espacio, tío. Porque encima me ponen bloqueos. Es que da igual. O sea, le estoy convirtiendo en Jordan al pavo. Le estoy convirtiendo aquí en, vamos, en el máster del universo. Balón fuera. Vamos, Gordon arriba. Oh, qué pena. Venga, hombre. Ese balón estaba adentro, tío. Ha salido del maldito aro. Qué rabia. Qué mal, eh. O sea, estoy convirtiendo a Chalmers en Jordan, tío. Te lo juro. En Allen Iverson le estoy convirtiendo. Así. De lo malo que soy defendiendo. Os lo digo, de verdad, eh. Pero bueno, empezamos el tercer cuarto. Vamos allá. Es que encima se queda conmigo como si yo fuera la cosa más lenta del universo, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Otro triplazo, claro que sí. 6 de 11. Vamos allá. 55% de tiros de 3. Claro que sí. 22 puntos, 4 rebotes. Nada, nada. Le voy a dar espacio porque si no se me va. Se me va a ir. O sea, no voy a ir nada ni a taponar. Encima bloqueo. Se queda con él. Todavía dará el pase dentro. Verás tú. Todavía. Uf. Vale. De 3. No, no vale 3. Y hay que correr. Hay que correr. Vamos, vamos, holadipo. Vamos, Oli. Claro que sí. Claro que... ¡Hola! Si eso no ha entrado, es falta. Te lo digo desde ya. Te lo digo desde ya. Cuidado aquí. Vámonos. Buena defensa, buena defensa. Hay que aguantar, hay que aguantar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero quístate quieto. Por el amor de Jesucristo. ¿Verdad, tío, Chalmers? No va. Balón para vos. Cuidado vos. Cuidado vos. ¡Ay, Dios! Falta. ¡Rebote! ¡Rebote! Va a tirar, va a tirar. Pero ¿por qué te caes? Mi pregunta es, ¿por qué mi jugador se cae cuando chocan contra mí? ¿Por qué? Es que es muy raro. ¿Qué queréis que os diga? El balón le llega a Harris. No hay manera, ¿eh? No hay manera, chico. Vamos abajo, vamos abajo. Vale, buena defensa de tiro. Claro que sí. Claro que sí. Buena defensa. Le he visto entrar y he dicho, hay que parar a ese pavo como sea. Estoy solo, Toby. Buen tiro. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres seguidos. Claro que sí. Hay que adelantarse, chavales. Hay que empezar a pillar ventaja porque si en el cuarto cuarto empezamos muy pegados, malo. Ya tiene Wade. Balón para Chalmers otra vez. Chalmers puede tirar de tres. No es malo, la verdad. Ay, Dios, que me la lía. Uf, menos mal. Hay que correr. Vámonos. ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Vamos! Este sí, claro que sí. Habéis visto, ¿no? He atraído a mi defensor. Bueno, al defensor que había, porque no había más. Le he atraído para que se quedara al ladipo solo. Ahí está, vámonos. Cuidado, balón. Balón ahí. Balón ahí. Cuidado con Wade. Cuidado con Wade. ¡Que se va! ¡Vamos! ¡No, tío! No dejéis que cojan el rebote. Es que no llegamos a ningún lado. O sea, yo estoy haciendo buenas defensas. Que, con lo que me cuesta, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Oladipo. A ver, a ver. Vamos, tengamos la pista en paz. Buen tirón. ¡Chupón! Eso nos alcanza ilimitado. Venga, hombre. Cuidado, espérate, espérate. Que yo pillo a este. Que yo pillo a este. Vamos allá. Buena defensa, chavales. Buena defensa. Bloqueo. Hay bloqueo, por supuesto. ¡Ay, Dios! Le he dejado toda la autopista. Vale, vale. Bien parado, bien parado. Cuidado aquí. No va. Balón para Deng de tres. Lo que quieren, tío. Lo que quieren. Bueno, que he parado hoy. A ver si puedo hacer aquí la escabechina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora te tiras tú? Es que te metía una patada en la boca. Payaso. Qué asco de pavo. Chalmers, te estoy cogiendo un asco. Que no te lo crees ni tú. Por algo te quité el puesto cuando estuve yo en Bayani. Esto creo que fue en el juego anterior. En el de Oscar Tartorfo. Pero queréis defender un poco. ¿Queréis defender un poco con lo que nos cuesta a nosotros meter una maldita ganasta? Y ellos lo hacen entrando a ganasta solos, tío. Dios, qué rabia de gente. Os lo digo, eh. A ver, a ver. O la dipo. Dengue. No, tío. Buah, menos mal. Menos mal que estaba Tobías Ay, que aún así casi la falla, eh. Pero menos mal que estaba Tobías Ay. Han tirado más que nosotros y han metido más que nosotros, tío. Es increíble. Proteger la zona, ¿por qué nos da una menos? Si estamos protegiendo bien la zona ahora, tío. En fin. A ver. Me ponen de escolta, menos mal. Aunque justo me acaban de cambiar a Chalmers. Así que bueno. Ganamos de dos. Dos minutos para el final del tercer cuarto. La tiene McRoberts. Balón para Johnson con el Payton. Claro que sí. Buena defensa, chavales. Balón otra vez para McRoberts. Finta el triple. Se la pasa a Ennis. Con el Harkless, creo que es. Llega el balón a Johnson otra vez con Payton. Balón a McRoberts de tres. Que tiene buena mano. Déjamela a mí, cabrón. Me cago en sus muelas. Vámonos, vámonos. No, no, no. Paramos, 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 paramos. Vamos, buen balón. Tío, pero falla. En un partido tan igualado como este, tendremos que apostar por él. Tendremos que apostar por él. Una hostia te voy a apostar. Cuidado aquí, cuidado aquí. El Interceptor. Joder, entra hasta adentro como si... Como si mierda, ¿sabes? ¿Quieres correr un poco, Payton, por favor? Pero un poco, ¿eh? Sí, mírale. Mírale para lo que corre el cabrón. Que luego las mete, pero me da igual. Que me da igual. O sea, me da igual que las meta. Te lo digo en serio. La tiene Johnson con el Payton. Vamos allá. Cuidado aquí, porque me la quieren liar. Ay, Dios. Vete para atrás, vete para atrás. Cúgele la posición. Vale, se va muy lejos, se va muy lejos. Bien, buena defensa. No dejéis a este pavo solo. Dios mío, y a ese menos. Que mete unos triplazos el cabrón. Parón de Johnson. Con el Payton. Tiene que tirar, tiene que tirar, tiene que tirar. Buena defensa, buena defensa. Joder. Yo flipo, tío. Pero si lo están metiendo todo. No me vaciles, colega. Los malos tiros, los buenos tiros. Los más buenos, los menos buenos. Y toma triplazo en tu cara, cabrón. Toma en tu cara. In your face. Motherfucker. Así te lo digo. Claro que sí, 11 puntos. Voy 4 de 5 en este cuarto. O en la segunda parte. Bueno, sí, segunda parte. Este cuarto es lo mismo. Menos mal. Era lo que me faltaba, ¿sabes? Vámonos. Está dentro, claro que sí. Vamos. Sí, señor. Muy buena. No hemos perdido tiempo. Lo malo es que igual debería de haber perdido tiempo. Bueno, igual no. Debería de haber perdido tiempo. Para no dejarles una gana hasta ahora. Pero bueno, tiene que tirar, tiene que tirar, tiene que tirar. Te quedas sin tiempo, mameluco. Y la meterá. El puto Jordan con las bandejas son. Los putos Jordan son ahora, ¿sabes? Vale, final del tercer cuarto. Vamos ganando 5 arriba, claro que sí, como no puede ser de otra manera. Y vamos a empezar este cuarto cuarto, chavales. Últimos 6 minutos de estas semifinales de los playoffs. Semifinales son, ¿no? Creo que sí. La tiene Chalmers. Seguimos de escoltas, como podéis ver. ¡Ay, Dios, el pase! ¡Ay, Dios, el pase! Que lo he visto y he reaccionado tardísimo. Pero tardísimo. Se nos ponen a 3. Se nos ponen a 3. Y cuidadito. Cuidadito porque se nos ponen a 3. Esto sí que es ilimitado, chaval. ¡Buf, chupón! Esto no es alcance ilimitado. ¿Me lo dices en serio? En fin. Oye, que yo cojo a este. ¿Cómo lo ves? ¡Qué gran cagada, tío! ¡Buah, qué gran cagada! Las estoy liando gordísimas, tío. Encima me pongo a tirar desde... Yo qué sé dónde, tío. Quítate, quítate. Balón a... Peyton, estás solo, tío. Un poquito de... ¡No, hombre, no! Vale, hay que bajar rápido. Hay que bajar rápido. No entran los triples. Están que no entran. Están que no entran. ¡No, no! ¿Y yo por qué pillo a este ahora? ¿Por qué pillo que yo? Por mí he encantado. ¿Sabes? Porque es un mierda que no hace nada. ¿Pero por qué pillo yo este ahora? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La que les está haciendo, chaval. Tiene que tirar, tiene que tirar. Dios, pero queréis saltar a tapón, por favor. ¡Saltad al tapón, joder! Aquí vamos siete arriba y ahora vamos uno abajo. No me jodas, hombre. No me jodas. ¡Hostia! En tu cara, claro que sí. Uno más. Vamos allá. Tengo que empezar a cambiar un poquito de estrategia porque estoy abusando muchísimo de los triples. ¡Ay, Dios! Menos mal. Menos mal. ¿Sabes? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Vamos, Soqueen! ¡Dios! Bueno, por lo menos dos tiros libres. Vamos allá con el primero. No me jodas, Okuín. No me jodas, tío. Estos tiros libres hay que meterlos. Venga, hombre. A ver con el segundo. ¡Hostia! Es que hay que meterlos, tío. Son súper importantes estos tiros libres ahora. Quedan cuatro minutos para el final del cuarto cuarto. Para el final de lo que puede ser el final de las semifinales de los play-offs. Vamos allá. Buena defensa. Buen tiro. ¡El rebote! ¡El rebote, hijos de puta! ¡No lo puede meter! ¡Dios! ¡Oh, buena falta! Es que te mato, chaval. Te mato, tío. Te mato. A ver, que lo ha fallado gracias a mí. Pero Boss es muy bueno tirando tiros libres. Por mucho que haya fallado este. Segundo dentro. Seguimos dos arriba. Muy importante. Vámonos. Tenemos que perder. Tenemos que perder tiempo. Pero cosa mala, ¿eh? Yo estoy reventado. La verdad. Estoy reventado. Buah, ese triple iba adentro. Pero ese triple iba adentro. Pero cosa mala, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos. Joder. Es que yo flipo. Se va de mí. O sea, se va de mí. Debe de tener una velocidad punta el chaval. Luego yo intento irme de él y no hay manera. ¿Sabes? Oye, Tobías. Estabas tú solo, ¿eh? Vamos. Vamos. 10 y 19, chavales. Vaya cantidad de triplazos me estoy metiendo. Uf. Entre pecho y espalda. Imaginad cuando mejore el triple. Porque ahora mismo creo que tengo el triple a 73. Una cosa así. A ver, a ver, a ver. Balón para Whiteside. Que no sé qué hace ahí. La meterá adentro para vos. Probablemente ahí está. Con el Oladipo. ¿Qué haces Oladipo? Ay. Por favor. ¡No! Oladipo, tío. Claro, es que vos no volverás a fallar un tiro libre en lo que resta de partido. Eso te lo aseguro. Ah, pues sí, mira. Por callarme la boca, ¿sabes? Por gafo. Vamos, 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 vamos. Uf. Hay que sacarles. Hay que sacarles tiros libres como sea. Vamos allá, chavales. ¡No! No me lesiones. Te mato, chaval. Te mato. Vale, vale, vale. Buen momento para meter los tiros libres, ¿eh? Oíz. Oíz a la peña. Sí, señor. Los dos dentro. Claro que sí. Y a defender, chavales. Vamos, cuatro arriba. Dos posesiones. Venga. Tiempo muerto. Perfecto. ¡Ay! Tiempo muerto. Perdido por Miami. Que ya se huele a la eliminación. ¡Se huele a la eliminación! Se puede palpar. Pero vamos poco a poco. ¡No te tires! Puto loco. No te tires. Ahí está. Vámonos. Buena defensa. Bloqueo directo. ¡Dios! Que no llega White. Vale, voy a intentar perder el máximo tiempo posible. Vamos, Olly. ¡Vamos, Olly! ¡Claro que sí! Dos más uno. ¡Vámonos! Y asistencia. ¡Claro, claro, claro que sí! ¡Grande, Víctor! ¡Grande, Víctor! Y tiro libre dentro. ¡Claro que sí! ¡Carajo! Mirad los puntos en la zona. La diferencia, chaval. La cantidad de puntos que han metido ellos en la zona. Comparación con nosotros, chaval. Impresionante. Balón para D. Con el Tobías. Vamos a ver si paramos aquí el pase. Parece que no se lo da. Te la va a dar dentro para... No, tira. El rebote clarísimo. O sea, estaba clarísimo... Buah, no sé ni cómo lo ha fallado. Porque estaba clarísimo que iba a pillar el rebote. Va a parar un poco, ¿vale? A ver. Vamos cinco arriba. ¡Qué coño haces, tío! Pero cómo se la puedes tirar entre las piernas. Es que es alucinante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, Tobías! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Qué liante! ¡Buf! Menos mal. ¡Madre mía! ¡Vaya robazo! ¡Vaya robazo que acabo de hacer! No me lo creo ni yo. ¡Buf! Primer tiro libre dentro. Y el segundo. ¡Vámonos! Y siete puntos arriba. ¡Claro que sí! A defender, chavales. Quedan dos minutos. Directiva cumplida. Contraatacar. ¡Claro que sí! Con A+. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo se está poniendo el partido? ¿Cómo se está poniendo el partido? Estoy reventado. Estoy reventadísimo, chavales. Tengo la estamina por los suelos. Valor para Ben. Cuidado aquí. Cuidado aquí. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No te lo crees ni tú! ¡Venga ya! ¡Buf! Menos mal. Buena defensa de tiro. Tiempo hay que jugar inteligente. Vamos a pedir un bloqueito por aquí. ¡Vamos! ¡Estás solo! ¡Estás solo hasta adentro! ¡Vamos! ¡Van! ¡Grande gordo! ¡Gord! ¡Glalala! ¡Gard! ¡Grande gordo! ¡Grande gordo! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Y a defender, chavales. Otra asistencia más. Ya van cinco. Cuarenta puntos. Cuatro rebotes. Tiene una asistencia. Dos robos. ¡Claro que sí! Como no puede ser de otra manera. ¡Vámonos! Valor para vos. Con él. ¿Pero qué hace un ladipo con vos? En los bloqueos. ¡Oh! ¡Buen robo! ¡Buen robo! ¡Dámela! 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Quietísimo, chavales. Quietísimo. Voy a acercar un poquito. A ver quién viene por mí. ¿No viene nadie? Sí, sí vienen. Sí. ¡Ay, Dios! Que la lío. ¡Buen pase! ¡No! ¡Cógela! Menos mal. ¡Uf! ¡Qué pena, tío! ¿Cómo coño? ¡Oh! ¿Cómo no lo has cogido? Pero si te la he dado. ¡Clarísima, tío! Balón para vos de dos. Dentro. Clarísimo. Clarísimo que iba a hacerlo. Y clarísimo que iban a hacer ahora presión, ¿eh? Presión todo el campo. Vamos. No creo que hagan falta todavía. La verdad. Vámonos. Está dentro. Hay que perder tiempo. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Vale. Balón para tu pie. ¡No! Me cago en tus muelas. Me cago en tus muelas, chaval. ¡Seis segundos de posición! ¡Uf! Había que tirar. Había que tirar. Ya habéis visto que se estaba acabando el tiempo. Había que tirar. Tal vez yo no haya sido el más indicado, pero había que tirar. ¡Ay, Dios! Que está solo. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Finalistas de la conferencia este, chavales. ¡Claro que sí! Y me van a hacer dos contra uno, aún así, ¿eh? ¡Buena! Para terminar el partido. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! En el último segundo, por supuesto. ¡Por supuesto! ¿Y no llego al... ¿A la A? ¿En serio no llego a la A? ¿Qué dices? ¡Vámonos! ¡Finalistas! No sé qué me han dado al final. No me he fijado. Lo siento, chavales. ¡Finalistas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Finalistas! Pues vamos a ver contra quién nos toca. No tengo absolutamente ni idea. ¡Ah! Por cierto. Tenemos que mirar el tema de... El tema de los estos, tío. El tema del cuadro de playoffs. Que quiero ver quién ha sido eliminado. Quién ha jugado contra quién. Porque no lo he mirado, tío. No lo he mirado y la verdad me interesa. No demasiado. Quiero decir, no es una información demasiado importante. Pero me interesa verlo. Me interesa verlo. Vamos a ver si... Si carga esto. ¡Vámonos! ¡Finalistas! ¡Vamos! ¡Wilman puede estar orgulloso de Special K! ¡Muy bien, Magic! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de mirar a ver contra quién nos toca... Vamos allá. ¿Calendario? Vaya, por Dios. Me he equivocado, lo siento. Pues nos toca contra Cleveland. Sí, señor. Pero aquí no. Espérate. Calificación por divisiones. Por conferencia. Clasificación. ¿Dónde está, tío? ¿Cómo no puede hacer... ¿Cómo no puede haber un mapa? Un mapa de playoffs. ¿En serio no lo hay? No lo hay. Pues nada, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el partido. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en las finales de la conferencia esta. ¡Sí, señor! Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente gameplay o lo que sea. Ya sabéis... Ah... Aquí es Special K. Que no me salía. ¡Dándoos amor! ¡Forever! ¡Adiós, chavales!